Y hay una profesora que no se dio cuenta que detrás de ese moreno estaba escondido el talento. Pero no solo el Zudi es un gran veterinario, sino es músico. Y él acompaña su mismo poema que escribió Mario Aresandri. Y le invitamos a que Garret tome el acordeón y la acompañe. Gracias. 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 Gracias.